¿Cuál fue la situación que haya habido el club en los últimos años y que tú recuerdes que a ti te enojara más? Cuando realmente, cuando uno no se reconoció, a ver, pensemos, lo que más me enojara no, porque yo no me enojó, ¿entendés? No, en general no me enojó, soy mucho más constructiva, mucho más pude buscar el lado bueno de las cosas, no podía entender por qué tantos, tantos escollos para poder hacer un estadio y tanta broma porque queríamos hacer un estadio y, ¿no? Cuando, ¿por qué un proyecto tan importante y tan, este, que va a ser un orgullo para Uruguay, para el futuro uruguayo y todo, por qué siempre tuvo tanto, tanto resistencia dentro y fuera, o sea, poder a, ¿por qué? Y sin embargo, hoy que sí, que es una realidad y que ya lo vemos y que, bueno, que esperemos poder inaugurar y todo, eso fue algo que no entendía por qué es más fácil de, por qué no teníamos apoyo, ¿no? Para tenerlo construido antes, digamos. Sí, claro, cuántos años pasamos y en el poder que se ha aceptado, el proyecto y, ¿no? Dentro y fuera del club, o sea que... ¿Con Aguirre te enojaste porque no volvió a Peñarol, como muchos otros hinchas o no? No, yo con Aguirre estoy profundamente agradecido que llegamos a la final de la Copa Libertadores y gracias a Dios fui a la semifinal, fui a la final, fui a la cuarta de final y realmente no me enojo con Aguirre, digo, para nada. Siempre tengo un muy buen recuerdo de esos momentos y que no pase tanto, pase cuatro años, o sea, tenemos que tener buena memoria de eso que hemos llegado y vivido en esos momentos. O sea, que las decisiones personales y las decisiones empresariales de cada persona las toma y tendrá, por algo será, como te digo, ¿viste? Claro. Eso resulta, por algo será.